¿Rusia estaría apoyando a Trump e Irán a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos? Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales, y según un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicado este lunes, Rusia preferiría como ganador a Donald Trump, mientras que Irán vería más conveniente a Kamala Harris en la Casa Blanca. Es decir, según el informe de inteligencia estadounidense, países y potencias del mundo buscarían influir en los resultados electorales para, presuntamente, preservar sus propios intereses. Rusia prefiere al expresidente e Irán a la vicepresidenta, declaró un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. En una conferencia de prensa, según la agencia de noticias EFE, agregó que las actividades de injerencia no terminarían con el día de las elecciones, ya que inteligencia anticipa que los esfuerzos extranjeros para supuestamente socavar la democracia estadounidense continuarán más allá del 5 de noviembre, según su investigación. El informe también destacó que, aunque China no está buscando influir en las elecciones presidenciales, sí está intentando afectar las elecciones del Congreso. Pekín estaría centrado en candidatos que, sin importar su afiliación política, considere una amenaza a sus intereses, especialmente en lo relacionado con Taiwán. Por su parte, Rusia estaría utilizando una amplia gama de actores para influir en las elecciones legislativas, pero con un enfoque en fomentar la oposición a las políticas pro Ucrania, según el informe de inteligencia. Otro actor destacado en el reporte es Cuba, que según la misma agencia podría estar tratando de ganarse el apoyo de políticos locales y miembros del Congreso que respalden sus políticas. La agencia mencionó que el estado de Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, es el centro de estas actividades debido a su gran población cubanoamericana y la importancia del estado en la política estadounidense. No obstante, la oficina del director de inteligencia nacional subrayó que no se ha detectado ningún esfuerzo extranjero para atacar la integridad de los sistemas de votación, aunque sí han percibido operaciones de influencia que buscan minar la confianza en el proceso democrático. El organismo alertó que estas campañas de influencia continuarán activas incluso después del cierre de las urnas, con el objetivo de cuestionar la validez de los resultados electorales y exacerbar la polarización social. Gracias por ver el video.